Imagina vivir este nuevo año en la mejor zona residencial de Gandía, la Avenida del Mar. Imagina la casa que quieres a un precio inmejorable. Mar 3. Exclusivas viviendas unifamiliares de 340 metros cuadrados privados. Gran buhardilla con múltiples posibilidades. Espectaculares zonas verdes con una gran piscina. Ascensor, domótica, energía solar. Tres amplias terrazas, dos plazas de garaje y segundo salón en semisótano. Todo con la garantía y calidad del Grupo Coprusa. Vivir en Mar 3 es sin duda la elección más inteligente. Amigues, amigues, bona nit, benvinguts a una nueva edición de La Cafetera. Prácticamente ya todo dispuesto. Los nuestros convidados y estos que pasemos ya rápidamente a conocer en el día de hoy. Es comenzando por la Amagüescar y puesto inhabitual. Para él, aunque sí que estiga en esta tendencia, pero a la derecha de ustedes, Nahuel González, que es reunida. Nahuel, bona nit. Hola, bona nit. Gracias por convidar-nos. Y ahora si es un debate interesante. Esperamos que sí. Sí, seguro. ¿Es reis benéboles han estado bien? Sí, reis republicans han arribado bien. Ah, reis republicans. Es una buena definición. Don Raúl, no sé yo. Ustedes, doctor, bona nit, benvinguts. Muy buena nit. Ustedes, ¿verdad, reis republicans o en este caso simplemente lo dicem en reis mags? Bueno, yo sóc republicà indiscutiblemente. Es m'identifique plenamente y una otra cosa es que tolerem provisionalmente la monarquía. Correcte, también es una buena definición. Si comencem por la veu a dreta, en este caso ya es comenzar a estar en la esquerra de las seues cases. Don Javier Sol de Vila, Partido Popular. Bona nit, benvingut. Bona nit, muchas gracias por convidar-vos un día más. Bons regales, reis mags. Bueno, yo sóc dels reis mags. I, bueno, normalment ja fa anys que com he estado de rebaixetes ahí al costat. Entonces, bueno, se solen fer un detallet i después aprofitar de los rebaixes que els preus són més adequats. Paga la pena jo, xicamente, anar a los rebaixes. Don Alberto Pina, analista polític de esta casa. Bona nit, benvingut. Bona nit, un auténtic plaer estar en tots vosotros. Jo també sóc dels reis mags i a més és que sóc monàrquic, eh? I en estos temps tan difícils per a monarquia no tinc inconveniente en dir que sóc monàrquic i joancarlista, sense ningún problema, perquè a més aguanta el que vinga, no hi ha ningún problema, no sempre pot ser bo. I també s'han portat bé els reis mags. I dubte que s'hagin portat bé en Nahuel i en Raúl, perquè estic segur que no s'han portat molt bé durant l'any. Jo m'ha portat molt bé i per això s'han portat bé els reis en mi. Però com ells són republicans i totes aquestes coses rares, estic quasi segur que ni els republicans ni els monàrquics no els han portat pràcticament res. Pues anem ja, si es pareix, amb els temes que tenim preparats en el dia d'avui. I començaré per vostè, senyor Nahuel, perquè jo denomine este cas el caso Cerdito, no? I és el que va ocorrer l'altre dia en el Pleno, en el que, bueno, discutim que si mos rescataven, si mos deixaven de rescatar. Bueno, jo penso que el senyor Torró va fer una cosa, que tenia que haver dit, baixa el meu prisma a la llum pública ja fa prou de temps. Ell no volia, però va repartir davant de tota la gent que estava en el ple i davant, en aquest cas, dels consejals, bueno, pues una foto que després la mostrarem a càmera, on hi ha un cerdet. I és que quan el senyor Orengo va deixar de ser primer edil, bueno, pues li va deixar un cerdet, una vidriola, que posava en un paperet lo que ha quedado, sort, 25 gèntims. Vostè pensa que això és una burla, una mofa o un poc d'humor negre? Bueno, la veritat és que desconeguem aquest succés. El que sí que sabem és que en aquesta ciutat últimament, primer més, quasi les formes i el debat polític embruteceor, que no solucionen els problemes de la gent, de la gent que està patint en aquesta ciutat i que creen un clima polític prou lamentable per a la ciutat. Dit això, jo crec que és més important el contingut del que va passar en el pleno, que és molt important per a aquesta ciutat, i és que Gandia serà intervinguda. Gandia serà rescatada i serà aplicada un ajust per part del govern central. Si ja tenim poca autonomia local, tindrem menys encara, la qual probablement, i bueno, probablement no, en tota seguretat repercutiran les butxaques de ciutats de Gandia, que provoca ofegats estan ja per a que damunt puxen els serveis públics i es facin tota una sèrie de retallades que demana el govern central i, a més, provoca que l'Ajuntament de Gandia no puga tindre inversions, no puga fer i desenvolupar allò que un ajuntament normal hauria de poder fer. Les causes, sí, és de veure, el govern anterior, que per cert encara se parla, que sembla que Rajoy, com també se'n recorda de Zapatero, Torrot, no para recordar-se d'Orengo, va deixar un deute molt condenable, molt trist, que nosaltres sempre hem criticat, però això no lleva a la responsabilitat que té l'actual govern de Gandia d'assumir que també està endeudant l'Ajuntament. Per tant, nosaltres parlem del contingut i condenem rotundament aquest rescat, que, a més, les formes que ha tingut, al igual que és lamentable aquest succès que va fer Orengo cap a Torró, han sigut unes formes molt poc responsables per part de l'Ajuntament de Gandia. Ha sigut... Ara parlarem tant de continguts, si li pareix bé, perquè n'hi ha que analitzar el que va poder... Però, bueno, ha sigut molt ràpid i s'ha agafat d'improvist, jo crec que la majoria de partits de l'oposició d'aquesta ciutat. Però jo voldria centrar en aquest detall, senyor Pina, perquè jo penso que és una cosa realment de mal gust, ho deixant una vidrioleta amb 25 cèntims, diguent items. Jo m'alegre que hagi agafat ara al cap de dos anys i mig este famós cerdito que diu vostè que va deixar el senyor Orengo damunt de la taula del senyor Torró quan va ser el primer dia de govern del Partit Popular, li va deixar una vidrioleta en formeta de cerdet i li diu, ahir tens el que ha quedat, sort, 25 cèntims. És evident que, per molt que és de l'esquerra vulguin minimitzar el fet, ni el senyor Orengo ha contestat perquè, clar, l'han pillat. I jo m'alegre perquè això demostra la doble personalitat d'Orengo. O sigui, per exemple, el senyor Bois o el senyor Mascarell tenen una personalitat agra, que sols veuen-nos la cara i ja veus la cara de mala sombra que tenen, però Orengo sempre ha tingut la doble personalitat. És a dir, o sigui, baix una aparència de bon xicot i de bona persona que tot se hurriu i que de tot se n'hi fot, doncs darrere n'hi ha un personatge polític cínic, mala persona, com ella sol és. O sigui, que a més s'ha tingut la poca dignitat i el poc valor de burlar-se de la ciutadania. És a dir, ahir tens el que ha quedat, 25 cèntims d'euro. És a dir, això és vergonyós. O sigui, damunt de què ha arruïnat la ciutat de Gandia, ha tingut la poca dignitat el senyor Orengo i la poca vergonya de burlar-se a la cara de tots els ciutadans. I contestant-li un poquet, això demostra la personalitat tan cínica d'Orengo i que sol sap que meneixar-se en les alcantarilles de la política, perquè és una forma de fer com les rates d'alcantarilla, o sigui, meneixar-se dins del funky, dins de la merda, amb perdó per l'expressió, per la nostra audiència. I contestant-li a Nahuel, el rescat que diu Nahuel que va fer-se a Gandia, pues bueno, que se li diga rescat o que se li diga lo que uno buiga. El Partit Socialista mos ha deixat 300 milions d'euros de deute, 50.000 milions de les antigues pesetes de deute el senyor Orengo, i això significa que cada gandiense deu 4.000 euros per persona. 4.000, és a dir, una família mitja gandiense que siguen un matrimoni, una parella i dos xiquets, deuen 7.000 euros per família. Què significa? Que mos estén en que perdonar? No, no, no mos estén en que perdonar ningú. Que tenim que pagar-los. I l'únic que tenim que decidir, que és lo que mos queda els gandienses, i això, evidentment, el senyor Torró té la seva opinió, i jo tinc la mateixa que ell, significa que poden triar si ho paguem en un any, en dos, en cinc, o en quaranta o en cinquanta, en lo que buigam. I el senyor Torró ha triat en molt bon criteri intentar pagar-ho en quaranta o cinquanta anys i ojalà puguen ser-se'n per anar pagant-ho poquet a poquet. Que Gandia està intervenguda o deixa d'estar intervenguda me dona exactament igual. Ixos diners es tenen que pagar per culpa del Partit Socialista i de José Manuel Orengo. I n'hi ha una cosa que és més que evident. No n'hi havia una altra alternativa. Ningun partit polític ha presentat un pressupost alternatiu ni una forma alternativa de pagar eixos diners. Perquè al final n'hi ha que pagar-los. En un any, en dos, en cinc o en cinquanta. Ojalà siguen en cinquanta i ojalà siguen en cent. En aquest cas, senyor Rosselló, cinquanta anys, no sé si vostès fa el ressò de les paraules de Facun Puig, que diu que han hipotecat el futur de la ciutat, però és que jo particularment no li dic una altra solució. Com es tenen que pagar eixos diners si no és a tan llarg plaç? Bé, és un tema complex. El que sí que requeriria és un poc d'altura de mires, de política en el més ampli sentit de la paraula i que Gandia jo crec que hauria, i ahí seria esperable que el govern prengués la iniciativa de canviar el clima polític. Gestos com el de la vidriola jo crec que ni és elegant. Deixar la vidriola ni és elegant en un moment en què convé treure això per a disfressar el veritable debat polític, desviar, i a més en una escenografia que el porquet molt elegant no és, però tampoc és elegant el gest de repartir-ho durant el plenari, on s'estaven debatint temes molt seriosos i un intent que sigui una cortina de fum. Per tant, jo crec que la ciutadania, si es queda estupefacta davant d'un fet, davant de l'altre també. I jo crec que ahir els partits polítics que han protagonitzat esta anècdota jo crec que haurien d'estar un poquet avergonyits, però tant un com els altres. Perquè quan es parla de temes tan importants, la frivolitat o la frivolització jo crec que no cap. I Gandia no té una solució fàcil, però jo crec que el govern actual tampoc pot dir tot és culpa d'Orengo, tot és culpa d'Orengo. És que aquesta estratègia ja no val, perquè és el Partit Popular el que en aquests moments ha fracassat en un pla d'ajust que va fer el mateix Partit Popular. Per tant, una situació de l'anterior legislatura complicada i una legislatura que a aquestes altres ha fracassat. I això jo crec que és evident per a tots els ciutadans. Si el Partit Popular, que és el que té la responsabilitat de governar, fa un pla d'ajust i encara no han passat dos anys, un any, i aquest pla d'ajust ja no val i allò que es va dir ha fracassat, jo crec que hauria d'haver un reconeixement que ningú té les idees molt clares de per a on anar. En aquest cas, senyor Sol de Vila, s'apunta vostè a les paraules del senyor Rosselló, que ho dicem com a anècdota o apliquem a dir tant va el canter a la font que al final perquè si estàs fent coses o estàs intentant fer coses per atraure la gandia d'aquesta situació i són bofetades de l'oposició, bofetades de l'oposició, al final el senyor Torrodia no pretendia fer pública esta fotografia però és que al final ja s'han manuflats els nasos. Sí, el problema és que el senyor Lorengo, representant del Partido Socialista, en el Pleno acusó al govern de que es estava burlant del ciutadano. I evidentment, després de que ja fa unes setmanes dijimos que mentien a la ciutadania i després explicaré alguna cosa perquè vean que no només mienten, sinó que apelan a miede, després lo explicarem. A més, acusan al govern de burlarse dels ciutadans quan tots sabem que qui s'ha burlat és el senyor Lorengo. I això és una anècdota, és una broma de mal gust. En primer lloc, crec que és una broma de mal gust o una burla de mal gust. I, per tant, cada un és libre de utilitzar aquest tipus de qüestions quan crea conveniente. Perquè no dir-lo o no presentar-lo ante la ciutadania no significa que no s'ha dit. I s'ha dit amb molt mala intenció i, per tant, jo crec que va el moment perquè el govern es sentiu acusat de alguna cosa que no és cert. No podem deixar de parlar de herència, d'aquest, no podem parlar de herència per dues raones, però vull que ho entiendan. Este ayuntament tenia un déficit del 35%. El Estado no ha llegat al 10% i miren com està. El Estado no ha llegat al 10% i miren com està. Este ayuntament, dos anys seguits, un 35% i un 40% de déficit. Tres veces més, 300% més que el del Estado. Además, tenemos una deuda del 315%. El Estado, cuando lo cogió Rajoy, estava en el 80%. Nosotros tenemos el 310%. ¿Y cómo quieren que en dos años no nos acordemos de la herencia? Si el plan de ajuste, el primero, está para 10 años. Pero es que además, además, yo creo que esto entronca con lo del pleno del otro día, que era el acogernos a medidas extraordinarias. Pero hay que dejar muy clara una cosa. Se habla de rescate. Y cosas de estas. Pero qué rescate y qué rescate. ¿Quién ha hablado de rescate? El rescate significa que los señores de negro del Ministerio envían a sus gestores al Ayuntamiento de Gandía, apartan al equipo del Gobierno Municipal y le dicen lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y encima nos ponen unas condiciones que son casi inasumibles para la ciudadanía. ¿Quién ha dicho que se va a cumplir eso? Si el alcalde dijo públicamente que de la última reunión que tuvieron con el Ministerio fueron acogidos de una manera razonable y además en esa conversación se llegó a decir que nos iban a ayudar sobre todo en el punto fundamental que es lo que hemos reivindicado siempre. Es decir, coger toda la deuda a largo, a corto, los planos de proveedores y lanzarla a un mínimo de 40 años para no tener que quitar hoy que es de lo que nos acusa el PSOE y el Bloc de que en este presupuesto que hemos presentado que quitemos 28 millones de euros del gasto. Si nos están acusando fíjese usted de bajar la cultura de bajar la juventud que es falso se imagina que les hacemos caso y quitamos 28 millones de euros del presupuesto de gasto 28. Esas son las alegaciones de ellos es quitar 28 millones de gastos pero no nos dicen en qué. No nos dicen en qué sí, el Bloc sí. Quitando los enchufados los cargos de confianza que ellos los tenían todos y ahora quieren que los quiten perdone pero si eso eso es calderilla por favor que hablamos de 28 millones de euros no hablamos de 100.000 o 200.000 euros que estos señores 28 millones de euros es quitarlo todo son 4.500 millones de las antiguas pesetas que nos digan de dónde lo quitamos que no sean tan cínicos ¿vale? Y el gobierno que ha hecho como eso es imposible es inviable es inviable y no podemos hacerlo el gobierno el señor Torró el alcalde ha ido al ministerio una vez dos veces y tres veces para conseguir el aplazamiento de los créditos eso es lo que pedimos y el hecho de adherirnos a estas medidas que eso quiero que quede bien claro es porque el ministerio nos ha dicho vale os vamos a ayudar en daros todos esos créditos a 40 o 50 años os vamos a ayudar pero el paso previo para eso por favor es que entréis y os adheráis a estas medidas extraordinarias a partir de ahí os declararemos excepcionales a Gandía y a Jerez excepcionales y valoraremos cómo cuándo y de qué manera lo podemos hacer no esto que pone aquí y que todos se acogen y que nos obligan y que nos dicen que nos hemos rescatado que estamos quebrados que nos vamos a chicharrar con los impuestos eso es todo falso en ese caso señor Nahuel yo recuerdo que cuando era mi abuela decía si no el portes bien vindrá el coco yo creo que el PSOE ahora está frente el mateix si no vos portéis el catastrazo que ve el catastrazo expliquemos qué es el catastrazo porque la gente está un poco acuallona yo no soy del PSOE ni represento la presa del PSOE no, no, no simplemente es esa tía de amenaza que están frente el que sí que rep es la situación actual de Gandía que el segundo empat ya son los hombres de negre que dijo el señor Sol de Vila el segundo que digo el que ve ahora ya es un ajust drástic para la ciudad van de gris pero ya nos ofeguen más en cara del que está patint la ciudad el que diario de reformas y el que estamos hablando así de Orengo y Torró a la gente de Gandía le da exactamente igual a la gente de Gandía de rencia y es política entre dos personas le da igual el que les importa la situación que están patint y esa situación es la que van a patir encara más con aquellos ajustes pero eso cuando ¿com pensan pagar vosotros 50.000 millones de PSOE digueu ¿com pensan pagar porque es que se presenta no como ciudad demanen que todos los enxufados de Gandía no estiquen enxufados porque así se está firmando como real que n'han enxufados por parte el que más ¿qué más? dedicaciones exclusivas ¿quién gobernador de España del mundo no tiene enxufados o trabajadores eso no lo justifica eso no lo justifica ¿qué más? el señor Pina diu que son tres PSOE enxufados pero igual que tres PSOE son tres PSOE son la puja de impostos también son tres PSOE que patís el ciudadano que no puede pagar los impostos y el autónomo que está arribando a cada mes sin un duro todos son tres PSOE pero comencemos a donar ejemplos que están en la política ¿qué ho fará? ¿qué piensa que pueden poner impostos en los bancos y hay muchísimas fórmulas de sí, claro que sí los que tienen pisos desocupados en Gandía y que seguiesen igual pero lo tanto lo que está haciendo en Gandía es un descontrol absolut por parte de la política económica del señor Torró y el señor Barber y eso lo sabe toda Gandía es algo obvio es algo obvio continuo no me ha contestado al tema del catastro ahora si el señor no sé yo sí que me lo contesta porque es digamos una amenaza entre cometes que fa el señor Orrego a la opinión pública que ve el catastro que ve el catastro ¿qué pasa? ¿que ahora ¿anemos a pagar 100% más de IBI o como es el pati? Bueno, este ajuntamiento ya ha pujado las tasas municipales en extremos desproporcionados y ahora lo tendrá que tornar a hacer no n'hi ha volta de fulla pero además lo ha de hacer porque alguien desde fuera está imposando esas condiciones yo creo que eso es una pérdida de la autonomía municipal inacceptable creo que el modelo que ha establecido el Partido Popular para resolver la gran problemática que tienen los ajuntamientos no solo el de Gandía es inaceptable en términos democráticos y es una concepción centralista de la política y de la política municipal yo creo que efectivamente el gobierno ha de ayudar a los ajuntamientos porque es un derecho de los ciudadanos ser ayudados en situaciones conflictivas pero es que el modelo que está propon el gobierno central es inaceptable porque es acabar en la autonomía municipal y imposar ciertas condiciones que algunas cosas parecen tres pesetas pero entre esas condiciones de los hombres de negro que por mucho que así se está dient que los hombres de negro ahora visten de rosa y os continúen de negro sona más de negro y plantegen algunas condiciones que están ahí y también entre esas condiciones n'hi haurá que hacer un ajust en personal del 5% eso es una de las condiciones que nos ha anunciado y que se haurá de producir y a lo mejor hauria de hacer el gobierno el gest de que ese 5% ajustar en otras partidas en las que parezca las tres pesetas pues pueden gastar alegremente y eso es el que venimos a dir En este caso usted señor Sol de Vila que opine del catastrazo tan mencionado últimamente Sí es que me interesa mucho esa pregunta porque ya está bien ya está bien de que el PSOE y su representante mienta no solamente mienta sino que esta vez haga lo más triste que hay en política apelar al miedo de los ciudadanos rápidamente respecto al incremento del 5% del personal ya hemos hecho un 15% de rebaja el capítulo 2 este año hemos hecho un 11% de rebaja ya estamos cumpliendo esos coeficientes pero voy a hablar del catastrazo porque el señor Orengo en una nota de prensa y esto es lo vergonzoso y esta es la burla dice en cuatro partes de su nota de prensa lo voy a leer Gandía el gobierno del Partido Popular se compromete con el ministerio a aumentar la contribución de manera brutal con una revisión que tendrá lugar en el 2015 y dice el catastrazo en otro sitio que tendrá lugar de cada 2015 y supondrá un aumento brutal de la contribución que pagan actualmente los gandiense un aumento brutal ese miedo al ciudadano que con toda razón que ya se le ha subido Libi si lee estas cosas se pone las manos en la cabeza y quiere matar al gobierno que está intentando hacer esto pero yo quiero desacritar a este hombre porque las medidas del pleno pone efectivamente antes del 31 de diciembre antes del 31 de diciembre tendremos que pedir la regularización catastral esto es a lo que nos obligan las medidas aquí lo ponen mírenlo regularización catastral la regularización catastral señores es esto del ministerio y saben que es un instrumento para luchar contra el fraude contra el fraude por justicia tributaria ¿qué significa eso? que aquellas personas que defraudan porque tienen una propiedad se ha alterado el volumen de la propiedad y no lo han declarado en exceso o en defecto con este instrumento se puede detectar y perseguir es decir que el señor Orengo a una medida a una medida del ministerio a una medida que es para luchar contra el fraude la ven de cara al ciudadano diciendo que va a haber un catastrazo y vamos a chicharrar más a los ciudadanos eso es lamentable es como si a la agencia tributaria pusieran más medios de inspección y viniera el señor Rubalcaba y dijera van a subir el IRPF y el impuesto a sociedades eso no se lo permitiría a nadie aquí en esta ciudad se permite a todo el mundo decir estupideces ¿vale? ya está bien porque mintieron mintieron con que debían a los bancos uno decía 100 el otro 114 y demostramos con documentos que son 233 y ahora estamos demostrando con documentos que aquí no va a haber ningún catastrazo que ya está bien de la apelación al miedo esas cosas no se pueden tolerar esa es la burla lo del cerdito era una burla que cada uno se lo puede tomar como quiera pero esto es una burla cierta y verdadera porque no se puede hablar sin conocer y encima mentir apelando al miedo eso sin tolerar y espero que rectifique por favor y espero que rectifique en estos tres minutos que hemos quedado señor Pina tanca usted el tor de parola bueno pues yo siempre bien volía hablar de un otro tema que no hay sí pero que también irá porque en las medidas del miedo del señor Orengo ahora nos dirá o el señor Nahuel así dice porque ya nos dirá que también va a puchar la tasa de la basura quizá será la siguiente que ellos contarán a par de la del catastrazo o sea una tasa per ley per ley porque el gobierno anterior del Partido Socialista incumplía la ley una tasa significa que un servicio con la basura no puede ser ni deficitar ni tener superávit pero eso es decir una tasa y no un impuesto es decir una tasa es todo ello que un servicio que presta el Ayuntamiento y mediante un pago anomenado tasa tiene que cubrirse el 100% de la totalidad del servicio es decir tanto vale tanto recaudo y ni gano ni pierdo ¿qué fea el Partido Socialista? el Partido Socialista recaudaba la basura y perdía dinero venía o sea el recibo pagaba menos de lo que realmente costaba es decir teníamos un servicio deficitario que nos estaba foten los arques municipales todo eso es ilegal que es lo que siempre ha fet el Partido Socialista hacer ilegalitats una de la otra ahora ¿qué es lo que va a pasar? el ministerio también ha arribado el momento que puede obligar a que esa tasa o sea se tenga que cubrir al 100% porque no podemos seguir assumiendo un déficit permanent pero bueno no hay medidas que el gobierno también en estos momentos está estudiando y que ha arribado el momento estudiará como puede ser por ejemplo optimizar los recursos de la replegada del FEM y de la neteja de la ciudad es decir tenemos un servicio extraordinario y a lo mejor no hay servicios que están exagerados y que pueden reducir por ahí y además vamos a ver tendremos que comenzar a plantearnos si en una casa donde todo es deficitar es decir imaginemos que en la nuestra casa tengamos la señora la limpieza que ve todos los días de la semana pues si arriba un momento que no tenemos dinero pues en vez de venir 7 días a la semana a la señora de la limpieza pues vendrá 6, 5, 4, 3 o es que puguem pagar pues puede pasar exactamente igual yo soy firme partidario de que siga en día antes de que puchen antes de que puche la tasa de la basura necesitemos en vez de arreplegar el FEM 7 días de la semana necesitemos arreplegarlo solos 6 o 5 días a la semana yo soy firme partidario de que reduzca esa arreplegada de FEM porque evidentemente siempre será mejor que mientras tengamos un servicio óptimo si no de una calidad extrema pero por lo menos óptimo siempre será mejor que el puchar impostos es a dir que n'hi ha solucions absolutament para todos y el gobierno en el seu momento lo estudiará para que no puchen los impostos para que no puchen las tasas y para que sigamos seguiendo y teniendo los mismos servicios que estamos prestando es a dir es cuestión de imaginación para intentar solventar todas las barbaridades que ha hecho José Manuel Orengo y el Partido Socialista durante el seu mandato Bueno, pues dicho eso si os parellos hacemos una brevísima pausa tornemos de inmediato y donaremos un minuto a cada contretuli para que posem puntifinal a este tema después n'hi ha més una pausa tornem enseguida Tornem, tornem a tots vosaltres continuem en el programa La Cafetera ja han vist que ese último ple del día 7 ha donado y está donado por mucho por parte de unos por parte de otros y ahora sí que preguntaría en este caso señor Manuel un minuto para posar puntifinal a este tema que no hay más en taula Sí, bueno reiterar lo que se ha dicho en Gandia n'hi ha tres pesetas que se abren que se lleven y son tres pesetas que todas las ciudades de Gandia agrairán eso es lo primero que todo después en las formas es reiterar seriedad y responsabilidad algo que realmente no veo ninguno en la política actualmente y menos en esta ciudad donde vean imágenes fotos denuncias sentencias que perd el Ayuntamiento que le dan vergüenza si tenemos que dejar de malgastar dinero dejamos de malgastar en todos los lugares no rescatamos centros comerciales ruidosos no compremos concesionarios gigantes en lugares bonicos para malgastar dinero no manejamos esculturas que están en perfecto estat para ahorrar dinero y cambiamos todo lo que se puede cambiar para que el Ayuntamiento de Gandia no sea aún más ruidos del que ha sido durante la época de Orengo y actualmente sigue siendo ruidos después hay muchas medidas que pueden hacer como por ejemplo posar un impuesto a los bancos que tengan pisos de buidos en la ciudad y que nadie les dice nada se burlen de nosotros constantemente y así no pasa absolutamente nada y hay muchas medidas que el Ayuntamiento de Gandia no hace y que sigue mirando hacia un otro lado el señor Pina dice que no hay que tener imaginación imaginación y a todos los ciudadanos para poder pagar la factura del FEM lo que falta no es imaginación lo que falta de responsabilidad y hace un año en este propio debate les hablaba de que en el presupuesto del 2014 del 2013 perdoneu es solventarían todos los problemas económicos y el Ayuntamiento de Gandia tendría un rumbo positivo una cosa es predicar desde el exterior que puedes decir paraules muy bonicas que a la hora de la verdad a ver con que yo se cumpla es decir cuando uno es extraparlamentario y está fuera puedo hablar de filigranes pero cuando uno entra al Ayuntamiento de Gandia y le dicen lo primer que el día que entra le dicen interventor no perdone interventor cuánto debemos y te dicen 50.000 millones de pesetas pues ya puedo hacer lo que voy a que estoy en el perol o sea el Ayuntamiento de Gandia el gobierno del Partido Popular hereta una deuda descomunal del Partido Socialista 50.000 millones de las antiguas pesetas y además como no lo sabíamos hereta también un servet en 25 centis que le dice a Orengo para acabarse de burlar del nuevo gobierno de la ciudad de Gandia para burlarse todo lo que podía y en eso hasta que el Ministerio de Economía y Hacienda del señor Montoro no nos dice cómo podemos pagar no tenemos absolutamente ninguna solución Gandia por sí solos no puede pagar 50.000 millones de pesetas si no ve el Ministerio y obliga o busca una fórmula alternativa para refinanciar ese deute descomunal por lo tanto pero lo hace Arturo Torró cuando asumimos la alcaldía de Gandia y dice vamos a ver cómo lo solventamos negocio per activa per passiva y hasta la necesidad en el ministro Montoro y al final troban una vía de solución para la ruina de la ciudad de Gandia solo por eso Arturo Torró porque será el alcalde que traerá a esta ciudad de la quiebra en la que hemos dicho la Esquerra y los nacionalistas como siempre es que usted dice que usted no representa el Partido Socialista pero solo es goberna en el Partido Socialista usted es siempre la muletilla Esquerra Unida siempre la muletilla del Partido Socialista siempre en todas las partes de España y el Partido Socialista no lo mire en historias y el Partido Socialista dice que es una multilla del PP dices de historias que ustedes solo es gobernen en todos los puestos en el Partido Socialista por lo tanto es la Esquerra la que va a quebrar a la ciudad de Gandía y será un magnífico alcalde como Arturo Torró el que traerá el que traerá de la situación de quiebra al Ayuntamiento de Gandía siempre ¿En qué año? De así 50 años porque es que no podemos son 50.000 millones de pesetas lo que deguem y de la herencia recibida no es que anemos a hablar dos años o dos años y veis que porten a hablar yo espere a hablar durante 50 años hasta que no pague la última peseta que hemos dicho de quiebra el Partido Socialista y José Manuel Lorengo Alberto Pina seguirá hablando de la herencia recibida porque yo no estoy disposta que el señor Lorengo se nisca de rositas y el Partido Socialista menos y los nacionalistas menos es voy como dicen ustedes en su lengua es voy a hacer fuera a la izquierda y a los nacionalistas para los próximos 50 años mientras Gandía pague una peseta de todo este deute descomunal que hemos dicho el Partido Socialista José Manuel Lorengo yo no quiero que ustedes entren ni per activa ni per passiva ni de ninguna de las maneras dins de la Junta de Gandía así no declaro En este caso el señor Sol de Vila yo pienso que hasta haber sido gracioso lo del Cerdet si efectivamente se hubiera quedado esos 25 centips pero no ese deute entonces a ver a su gusto está bonito Si, yo también vais a pensar que ojalá ojalá el ayuntamiento ingiera 25 centips no menos 233 millones de euros ojalá pero bien es que nadie ha dicho aquí nadie ni el alcalde ni nadie ha dicho aquí que Gandía solucionará sus problemas si no se nos concede la reestructuración bancaria es decir la premisa fundamental que el Partido Popular ha puesto sobre la mesa siempre aparte de otras medidas fundamentales por el corto plazo porque no se olviden que cuando entramos había 90 millones de euros que teníamos que pagar en menos de 6 meses 90 millones de euros sin un duro en la tesorería y sin posibilidad de pedir dinero a un banco eso es algo que bueno desde una silla alguien puede pensar en cosas extrañas pero es que es así 90 millones de euros que en 6 meses teníamos que pagar sin dinero en los bancos sin dinero en la tesorería y sin posibilidad de pedir más dinero eso es una cosa tremenda y mire por donde alguien dice es que el señor Montoro yo no sé qué dicen que hay que agradecerle que no hay que agradecerle que no hay que agradecerle los planes de pagos a proveedores que no hay que agradecerle que 63 millones de euros que cuando entramos se debían se pudieron pagar en unos meses para que insufláramos liquidez a toda la sociedad civil que estaba hasta el cuello que no es interesante eso que no es interesante que ahora nos permita la reestructuración bancaria que es la única premisa para que este país así lo ha dicho el alcalde esta ciudad perdón así lo ha dicho el alcalde es la única manera de que si se nos conceda la reestructuración en ese día diremos hoy Gandía respira hoy Gandía ya tiene una luz al final del túnel pero sin esa reestructuración le aseguro que ni yo ni nadie que venga aquí va a poder solucionar el problema de Gandía pero el partido popular y el alcalde siempre lo ha dicho o nos permiten trasladar 50 mil millones de las antiguas pesetas a 40 años o esta ciudad no puede permitirse el lujo de pagar los 29 millones y medio que pagaremos el año que viene hace aquí dos años casi 30 millones de euros en carga financiera súmele los 22 de las nóminas y no podremos hacer nada más nada y nada es nada ningún servicio básico por tanto por favor nosotros y yo lo he dicho en alguna ocasión tenemos una situación complicadísima lo he dicho muchas veces aquí que cuya solución pasa por la reestructuración de verdad si no nos la dan si no nos la dan y aquí nos salimos en este caso de que no nos la dan 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 aumentar es que te lo dice el plan espero que se compromiso pero si lo saca el ministerio si es que son los documentos el problema es que no nos la dan pero no nos la dan 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 te lo digo su inclusión no nos la dan no nos la dan no nos la dan apaga y no nos la dan 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 no la dan no nos la dan no nos la dan no no nos la dan no nos la dan no 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 nos la dan no 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 nos la dan no 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 nos la dan no 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 nos la dan no nos la dan no 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 Pero lo que también hay que destacar es la situación que patrís Gandía y cómo está el tema del mensajador social de Gandía, que cada vez hay más gente, y la gente que no va porque a lo mejor tiene vergüenza o por muchas situaciones que están viviendo. Eso es algo increíble y es algo tristísimo. Por eso cuando debatimos así un seredet o lo que siga, a parte de las partes implicadas, no solo una parte, no nos criticamos una parte, a mí sinceramente me toca la moral, me toca la moral ver eso, porque si veus en Gandía cómo está la situación del mensajador social, si veus en Gandía cómo está Cáritas de desbordada, dóna pena, dóna pena, porque es veu que la gente que gobierna esta ciudad y la que la ha governado están a un nivel de debate, a un nivel de relaciones sociales muy diferente del que patrís la gente del pueblo. Fa falta que bajen un poquito a ver el que es la realidad de Gandía, una realidad dramática, una realidad que no es que Cáritas venga la subvención, no, lo vuelve para dar de menjar a la gente que está patint fama. Pero si aquí están todos de acuerdo, señor. Y la mayor solidaridad que puede haber por parte de cualquier político o cualquier gobernante en estos momentos es resolver la situación de tremendo drama que está teniendo la gente. Que esos autónomos que están aguantando en la platja de Gandía este hivern, terrible, que están aguantando, se están tanca, sin tener ningún client, estén como están, solucionar los problemas de esa gente, eso es la máxima solidaridad que puede haber en Cáritas y en cualquier organismo social que está donando mensaje. Pero si esta situación no cambia, anem a ver anem a ver moltes reacciones que no hemos estado acostumados a esta sociedad. Si esta situación no cambia, la por cambiará, la por cambiará, y todo el mundo va a tirar a por. Por lo tanto, anem a ser solidaris y anem a trabajar para que en esta ciudad llegue trabajo. Llega trabajo para todos. Es la única manera que hay de solidarizarmos bien en estos organismos sociales que están patint el que están patint. Pero yo pienso que en este caso sí que se es solidari cuando se va a cumplir la promesa de decir caballeros, a principi de año cobrareu y ahí está. Sí, eso es responsable. Encara que yo voy que aficiera alguna cosa. Y yo voy a tirarme algún enemigo al morro. Yo lo tengo clarísimo, pero lo tengo que decirlo porque lo he visto. Yo lo he visto y lo estoy viendo día a día. Y es que hay mucha gente que va al comedor social que tiene mejor coche que nosotros y más móviles que nosotros. Y yo ahí sí que fiscalizaría o faría un seguimiento, señor Sobrevila. No sé si usted opina lo mismo de esta gente. Bueno, yo no puedo saber si hay picaresca en estas cuestiones. Yo no lo sé. Yo no soy conocedor de ello. En cualquier caso, bueno, si alguien quiere ser pícaro en estas condiciones, es un problema de él. No es pícaro. Es un problema de él. El gobierno municipal y el ayuntamiento lo que tiene que hacer, que es lo que ha hecho, y ahí es donde, porque ha dicho Nahuel, nosotros somos conocedores de la realidad. Tanto somos conocedores y somos sensibles con la realidad que hemos incrementado esas partidas, insisto, en la emergencia social, en la acción social y en todas las ayudas a este tipo de organizaciones. Y tanto es así que fíjese usted que las hemos adelantado a primeros de año para que tengan toda la programación posible. Eso es ser sensible y eso es conocer. A partir de ahí, si hay algún caso de alguien que quiera aprovecharse de estas cosas, mire, yo lo doy por bueno en el sentido que el ayuntamiento no puede entrar al detalle y si hay alguien, haya la conciencia de cada uno. Yo creo que el ayuntamiento cumple con su deber y lo demuestra de una manera clara y práctica con la aplicación de los presupuestos. Es que en escasa menos seis minutos sí que vos demanda, por favor, un minuto, si no vos tendré que tallar en el tema que anem a entrar. Senyor Rosselló, vostre és el primer perquè, diguem, deu de ser una de les persones que més alegra que el paro ha baixat en 282 persones en el mes de desembre si hagan el dia. Jo m'alegra com no pot ser d'una altra manera però sóc enemic de la eufòria a l'hora de llegir unes xifres que són catastròfiques i per tant i enganyoses. És veritat que detectem en este moment que hi ha una tendència a una reducció en la destrucció de llocs de treball però no n'hi ha i això és una qüestió que s'ha de destacar no n'hi ha l'activitat econòmica necessària per a crear llocs de treball. Dit d'una altra manera l'eixida de persones de la llista dels que estan apuntats no vol dir que s'estiguen creant llocs de treball i això ho tenim en tots els indicadors que veiem cotisants a la seguretat social persones treballant en el mercat laboral perquè si no no s'entenen xifres que tenim ahí de l'EPA on diuen que en la Safor l'any passat n'hi havia treballant en el conjunt de la comarca 64.000 persones i ara n'hi han treballant 62.000 persones per tant el que iixquen persones de la llista d'apuntats en el CERVEF no vol dir generació d'activitat és cert és cert que aquesta tendència a destrucció de llocs de treball de llocs de treball massiva que hem tingut en els últims anys això és una bona notícia per a treballar sobre ella però d'ahí a dir que s'estan creant llocs de treball a punt de pala no perquè no és cert en aquest cas senyor Sol de Vila un minut per favor de totes totes Gandia ha tingut en aquest cas la XET ha trobat més llocs de treball que altres poblacions similars ja dix ja dix unes semanas que cada mes hablamos de aquestes cifres i jo no soc de los eufòricos mai ho he sigut però hi ha que reconocer que aquest mes ha sigut positiu bueno jo quan hi mentre hi ha paro no diré que és bueno però sí que és una notícia positiva sobre todo encadenantola amb la del mes anterior que insisto que en un mes en el que coyunturalmente noviembre era de destruir empleo y mucho empleo como se destruyeron en ciudades con un venidor 533 de más parados y en Gandía salieron del paro 69 en el mes de noviembre y ahora en diciembre que tenga el incremento mayor que se puede tener en comparación con otras yo creo que la tendencia está cambiando para mí ese es el dato positivo independientemente de que sean 282 que está muy bien que se busquen peros por parte de los sindicatos siempre de que cuando una noticia les gustaría que fuera mejor les gustaría bueno a mí los peros de acuerdo cada uno puede poner sus peros pero para mí lo positivo es que se están encadenando meses unos buenos y son mejores y unos que eran malos y empiezan a ser buenos o mejores yo creo que esa es la evidencia del cambio de tendencia pero no es porque lo diga yo porque además de que están funcionando las políticas activas de empleo a través del plan de empleo del Partido Popular es porque el PIB el Producto Interior Bruto en los últimos meses está sufriendo una mínima desaceleración y estoy seguro que cuando empiece a repuntar un poquito en este país van a cambiar las tendencias de una manera más acelerada y estoy seguro estoy seguro que pese a que seguirán habiendo peros yo estaré contentísimo de que la tendencia a través del PIB y a través del plan de empleo pues siga, 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 siga creando empleo pues quedamos en este tiempo señor Piga yo pienso que globalmente es una buena noticia globalmente es una buena noticia pero yo seré muy cauto también a eso es a decir la situación económica del país es la que es n'hi ha lo que n'hi ha n'hi ha moltísima gente que desgraciadamente está patint moltísimo y por lo tanto si va bajando el paro magnífica noticia ojalá eso siga la tónica de todos los meses de hoy en adelante pero la situación económica sigue siendo complicada y por lo tanto pues sigamos prudentes pero quedemos pero al menos es lo bueno las cosas van un peligro mejor a lo mejor el peligro es tan corto que prácticamente es imperceptible pero bienvenido sea pues señor Abuel que si te 30 segundos si no se tende que despedir si bueno coincidimos en el món sindical en que estas xifres bueno n'hi ha menos demandantes d'empleo eso no vol dir que se hagan més lloc de trabajo como se ha dicho también hay mucha gente muchos jóvenes que están emigrant fuera y que es una realidad que en esta ciudad yo personalmente conozco a muchísimos amics que están teniendo ese canal fuera contrario a lo que ellos quieren y por lo tanto anemos a ser cautos y a seguir demandando un trabajo digno para todos los ciudadanos que es correcto bien pues con estas palabras ponemos punto final nos quedamos en una palabra clau no hay que ser cautos las edades son buenas son muchos meses que están construyendo en los lugares de trabajo y lo importante no destruyendo y concesivamente pienso que la palabra cauto es la clau y en este punto final tenemos que despedir ya señor Abuel muchísimas gracias señor Rosselló señor Pina señor Sol de Vila y a todos vosotros como siempre decimos tenen la última palabra gracias y buena noche imagina vivir este nuevo año en la mejor zona residencial de Gandía la avenida del mar imagina la casa que quieres a un precio inmejorable mar 3 exclusivas viviendas unifamiliares de 340 metros cuadrados privados gran buhardilla con múltiples posibilidades espectaculares zonas verdes con una gran piscina ascensor domótica energía solar tres amplias terrazas dos plazas de garaje y segundo salón en semisótano todo con la garantía y calidad del grupo Coprusa vivir en mar 3 es sin duda la elección más inteligente vivir en mar 3